Asocarte es la asociación cultural de arte y circo. Yo creo que de las artes la que tiene más poder social inclusivo podría ser de alguna forma el circo. Electricidad es un proyecto donde los estudiantes usan la ingeniería para magnificar el efecto del arte y también usan el arte para mostrar que puede hacer la ingeniería.